Orgullo y Arte Valdivas Yalixa Aparicio Mujer, docente mexicana Y hoy, la actriz de su vida Con orgullo, representando el estado de Oaxaca Trascendiendo Y dejando un emblema hermoso ante nuestro México Hoy, Oaxaca te da las gracias Por representarnos y hacer de una mujer oaxaqueña Un emblema a nivel mundial Gracias Muchas felicidades Yalixa Aparicio Orgullo y Arte Valdivas